Música Nos cantando y bailando recibamos el carnaval Corazones abiertos para alegrar nuestra tierra Se siente fuego en la sangre, aires abiertas que pasan Se siente fuego en la sangre, aires abiertas que pasan Música Olvidemos nuestras penadas, que el guambanguino es ni fuerte Jamias de las monstrulas de las papás es nuestro anjo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!